Cuídense porque realmente no se puede saber si las secuelas puedan llegar a ser temporales o permanentes. Todos hemos sido testigos de cómo la doctora Lourdes Moreno sigue su lucha por recuperarse de esta enfermedad y las secuelas que deja. Y hay secuelas de todo tipo, secuelas metabólicas, personas que nunca en su vida habían sido diabéticas, hipertensas, terminan siéndolo, personas con problemas neurológicos, problemas que terminan siendo problemas cardiovasculares. La caja del Seguro Social reporta la atención en las clínicas post-COVID a nivel nacional de 510 pacientes que padecen las secuelas de la COVID. Un médico que lo vea explicarle, fui paciente de COVID, ya estoy recuperado, pero sin embargo estoy sintiendo esto, 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 porque ni siquiera hay una sintomatología específica ni igual para todos. Es una gama. Igualmente podemos recibir pacientes que los estén viendo especialistas y que considere que deben ser referidos a estas clínicas o pacientes que directamente desde su egreso del hospital le den la referencia para que se han visto en estas clínicas. Las clínicas post-COVID están en Panamá Metro, en la policlínica Manuel María Valdés y la policlínica JJ Bayarino, en Bocas del Toro, en el hospital Raúl Dávila Mena, en Panamá Oeste, en la policlínica Santiago Barraza, mientras que en Chiriquí se encuentra en el hospital regional Rafael Hernández. El reciente reporte de epidemiología registra 1,602 casos positivos nuevos. Lo que te viene después va a ser horas, días, años y quizás te quede en la conciencia la muerte de uno de tus familiares o un amigo o un compañero de trabajo. También están habilitadas en Herrera la policlínica Roberto Ramírez de Diego, en Los Santos la policlínica Miguel Cárdenas Barahona, en Colón la policlínica Hugo Espadafora Franco, en Cocle la policlínica Manuel de Jesús Rojas y en Veraguas la policlínica Horacio Díaz Gómez. Jenny Caballero, TVN Noticias.